Un delincuente en moto, lo vemos ahí con un cómplice, miren como arrastran a la víctima. Un reloj le roba. El auto se lo lleva por delante, al parecer de forma accidental, y después con el delincuente caído, que era el cómplice, no el de la moto, el resto va, los vecinos le empiezan a dar... ¿Vos qué crees? ¿Es justicia por mano propia esto o lo están simplemente tratando de sujetar para que no se escape? No, le están dando, mirá la piña que le pegan arriba. Están dando con todo, ¿no? Sí, patada. No está bien igual eso, ¿no? No, no, está pésimo. Hay un robo. Fíjate la señora, ¿sí? Sale corriéndolos, ¿sí? Son dos los delincuentes. Fíjate lo que hace. Le pega con el casco a una persona que va en moto, normal. ¿Para qué? Para robarle la moto. La gente rápidamente había detenido a uno. Sale a correrlo a esto. Parece que se le escapa, pero fíjate lo que ocurre. Va a entrar otro vecino. Ahí va. Es que los vecinos fueron protagonistas de la detención, porque las cámaras muestran el robo, envían a la policía, pero la policía sin estos vecinos no los terminarían deteniendo. El video dura exactamente nueve segundos. Su duración alcanza, sin embargo, para apreciar la ferocidad del ataque mortal y la indefensión del supuesto ladrón. Las imágenes también permiten inferir que el joven, que junto a un cómplice le habría arrebatado la cartera a una mujer con su bebé en brazos, había sido reducido y golpeado antes de ser pateado de esta manera. Cuando intenta levantarse, lo derriban. Seis patadas recibe. Cinco en la cabeza. Me llamo Julián Aksat, escribo y voy a leer un breve ensayo que escribí sobre linchamientos. El título es El linchamiento y la presencia del Estado. El fenómeno del linchamiento tiene varias aristas, que me parece deben analizarse con mayor profundidad. La primera es si la repetición de una escena del linchamiento lleva a fabricar copycats de linchadores. O dicho de otro modo, y en forma de pregunta. ¿Es posible que recrudezca esa forma de violencia si los medios de comunicación y redes bombardean los casos? Creo que a la hora de tomar estado público un linchamiento, se pone a prueba la sociedad toda. Se la testea para saber qué capacidad moral de aceptación o rechazo tiene. Eso no implica, necesariamente, el nacimiento espontáneo de linchadores por omisión o imitación. Ahora bien, tampoco eso implica un efecto reproductor, a menos que como consecuencia de ese testeo o interpelación por la imagen del linchamiento, la sociedad termine banalizando, naturalizando simbólicamente, la crueldad del caso difundido. Ya lo decía Susan Sontag en un ensayo sobre la naturalización del horror por medio de la fotografía, ante el dolor de los demás. La puesta en evidencia de la imagen, a la larga, anestesia el ojo del espectador. ¿Qué sentimos internamente al ver la escena de un linchamiento cuando es captado por una cámara? ¿Nos indignamos? ¿Hacemos algo? ¿Nos paraliza? ¿Quién empatiza de tal manera que tiende a repetir el acto de linchar a alguien? De todos los arcos sociales y políticos se ha salido a repudiar el fenómeno del linchamiento. Aunque para muchos ha sido considerado un directo asesinato, para otros se trata de un ajusticiamiento. Muchos han dicho justicia por mano propia, ausencia de Estado, etc. Cada uno de estos matices no representa lo mismo y muestra formas de reacción de las poblaciones diversas reflejadas en la voz de los dirigentes, que también son testeados e interpelados ante el fenómeno. La indignación ante la sensación de inseguridad que lleva a un dirigente político a decir que está mal linchar, pero a la vez dice, bueno, en determinados momentos parecería comprensible como parte de la reacción cansada. Esto, a mi entender, produce un efecto social distinto a otro referente político o dirigente que lo repugna sin más y lo trata como un directo homicidio, asesinato. Entre el linchamiento considerado como lineal asesinato y la idea de ausencia de Estado, hay un abismo ideológico y político, pero principalmente un abismo humano y de indolencia. Quizás en este balanceo entre la humanidad y la indolencia se pongan a prueba todos los valores adquiridos en la democracia sobre el alcance de los derechos humanos hoy. La puesta a prueba del problema de linchamientos en estos días, la capacidad de tolerancia social y simbólica del fenómeno muestra la magnitud de la violencia y es, a mi entender, los que en los medios concentrados están instrumentalizando y con ello retroalimentan e inciden sobre el sentimiento de miedo y de inseguridad de cara a las encuestas de imagen de los candidatos que les interesan proyectar para el año 2015. Vuelvo a la pregunta. ¿Es posible que recrudezca una forma de violencia si los medios y redes visualizan los casos con mayor intensidad? Descreo de una epidemia de linchamientos por mero anoticiar o fogonear en la voz de empresarios morales que hacen circo. Creo, de todos modos, que la gente asume posiciones violentas y crueles por otros factores, no por hipodermia mediática. Recuerdo el caso de Alex en la película La naranja mecánica, sometido a escenas de violencia cinematográfica para curarse de su violencia. El lenguaje de los medios claro que incita a la violencia, pero no por mostrar linchamientos, sino porque utiliza otros elementos más sutiles. Prejuicios, rumores, sutilezas lingüísticas, pequeñas imágenes. Es decir, la construcción de situaciones que producen un linchamiento que podría repetirse. La discriminación, los prejuicios. La víctima propiciatoria es la construcción, sí mediática, de un chivo emisario por estereotipos fijos. Por ejemplo, cuando la cámara apunta a un adolescente, apunta a su gorro, apunta a su tez oscura, morocho, apunta a que está vestido con ropas deportivas, que se mueve de determinada manera. Ahí está la construcción del enemigo. El efecto es adormecer el ojo de los espectadores incautos por repetición visual de la escena hasta perder el dolor de cada golpe que revisiviría ese cuerpo construido por la imagen. Un cuerpo que ya no se mueve en el suelo porque un conjunto de linchadores lo patean y lo golpean. Y si este es el problema, es el que conduce a la visibilidad repentina y espasmódica, que también plantea otro problema, el de la invisibilidad de los linchamientos. Es decir, su no espectacularización. Hace muchos años que como defensor penal juvenil me tocó denunciar linchamientos lesivos de jóvenes al momento de su detención, ya sea como participación de civiles o con connivencia de policías. Me refiero a torturas y a premios sistemáticos aplicados como parte del linchar. Me atrevo a decir que de un 80% de las detenciones de adolescentes pobres en la provincia de Buenos Aires, por motivos de flagrancia, en el momento de su aprehensión reciben represalias de todo tipo. Golpes, patadas, cachetazos, empujones, escupidas, etc. Pues la policía o los particulares, cuando sea el caso de que logran reducir a quien se supone cometió un delito, en este caso me refiero a jóvenes, llevan a cabo despliegues de todo tipo. Y es como si estuvieran aceptado en el imaginario policial, aun cuando sea absolutamente ilegal, ejercer una inmediata reprimenda o correctivo. Hay varios estudios de antropología criminal juvenil que hablan de la pena informal o accesoria anticipada a la pena formal que reciben los jóvenes infractores de las periferias urbanas ante manos de la policía. Muchísimas veces me ha tocado atender a estos jóvenes que se presentaban detenidos ante la justicia y provenían de una detención violenta y a los que se les había aplicado un correctivo vía linchamiento de las víctimas, a quienes la policía los había incitado o las había incitado a que participen en el correctivo o directamente lo hicieron por motus propios o directamente participó la policía. También he denunciado una serie de ejecuciones sumarias de adolescentes como consecuencia de supuestos enfrentamientos con policías de civil. Esto durante el año 2012 y 2013 denuncié ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires siete homicidios de adolescentes por gatillo fácil. La sombra del linchamiento la he notado en esos casos denunciados, sobre todo cuando en alguno de ellos el cuerpo de adolescente estaba molido a golpes y la bala ingresara por la nuca. Todo indicaría un remate tras la golpiza. Lo cierto es que en estos casos, pese a tener formas de linchamiento, nunca toman estado público, pues a los medios dominantes no les ha interesado en lo más mínimo cada vez que se hicieron públicos por las denuncias. Desde ya que son casos de conveniencia política o sin conveniencia política, pues se pone a prueba la estructura de la propia policía y de la justicia, que no los visibiliza y tampoco los investiga. La violencia institucional no parece ser conveniencia de los grupos de poder, por eso no la vinculan al fenómeno del linchamiento. Pues siendo que la vinculan solapadamente a la idea de justicia por mano propia, habría un mínimo de justicia en el accionar, separada de cualquier contacto con las fuerzas de seguridad. Es decir, sólo se presentaría como una reacción popular espontánea, una indignación por agotamiento, un día de furia, como si del folclórico Fuente Ovejuna se tratara. Sostengo que se trata de una reducción discursiva y de publicidad comunicacional, que invisibiliza la presencia del actor policial desgobernado, con incidencia poblacional en el territorio del que es seguro y de lo que no. Este esquema sólo puede ser funcional a las condiciones de crecimiento y ascensión de un príncipe político que hace eje de su campaña en la ley y el orden, en las penas altas y, por supuesto, en el fin de un coherente, racional y democrático código penal. Y este príncipe, o a mi entender, o este tipo de críticas, no son tal porque estoy convencido porque ningún linchamiento puede ser pensado sin la gestión de las fuerzas de seguridad, ya sea por presencia u omisión deliberada. Y esto no se trata de ausencia de Estado, se trata de su absoluta presencia y regulación de la violencia civil de los espacios de lo que denominamos seguro e inseguro. Es decir, el linchamiento no tiene que ver con la ausencia del Estado, tiene que ver con su presencia. Si un adolescente es detenido por particulares en un flagrante delito y aquellos que lo detienen comienzan contra él una golpiza, en algún momento siempre llega la policía. La cuestión es si la policía interviene, para la cosa, la deja hacer o comienza a participar también de la golpiza. O dicho de otro modo, si cuando la policía llega averigua quiénes participaron del linchamiento, es decir, del asesinato y lo conduce ante la justicia. Como sabemos, esto último nunca ocurre y la impunidad de los linchamientos son moneda corriente y son los que más generan el clima de repetición de los linchamientos. No son los medios, es la policía y la justicia que coadyuvan en todo caso a generar este clima, no deteniendo a los linchadores. Por eso el límite del fenómeno invisible y repetido y de golpe visibilizado por los medios y las redes está asociado directamente con la democratización de las fuerzas de seguridad y esto mucho más que con el tratamiento de la noticia, que si bien posee poder naturalizante, como dijimos, para construir el chivo emisario, en todo caso solo es reproductor de un clima subyacente anterior gobernado por quien regula los territorios. En definitiva, hay que democratizar realmente a las fuerzas de seguridad. de la noticia.